Aquí comienza El Microsonoro Informativo de las Cooperativas de Trabajo de Argentina Microsonoro Informativo de Contra Radial Estas son las noticias cooperativas que hacen ruido esta semana Campaña de información positiva Por las dudas, escuchá El miércoles 21 de agosto se lanzó la campaña de información positiva del programa Por las dudas, escuchá Emitido por Radiográfica FM 89.3 y conducido por Gabriela Piovano Médica e infectóloga especializada en VIH Sida Esta campaña tiende a concientizar sobre la utilización del preservativo reuniendo más de 50 spots que se podrán escuchar a través de los distintos medios de la red de cooperativas de comunicación Cooperativistas de Puerto Rico visitaron FECOTRA Un grupo de 40 dirigentes cooperativistas de Puerto Rico visitaron las instalaciones de FECOTRA acompañados por Juan Carlos Frisore, vicepresidente primero de ASI Américas José Orba Iseta dio la bienvenida a la comitiva y ofreció una charla sobre las cooperativas de trabajo en Argentina Asimismo, se presentó la historia de la federación, sus áreas, servicios y programas Se inauguró el Pueblo Cooperativo El espacio se encuentra dentro de Tecnópolis y funciona de miércoles a domingo de 12 a 20 El Pueblo Cooperativo posee un auditorio para 500 personas un predio dedicado a las economías regionales y un área de comunicación dividida en cuatro espacios software libre, prensa gráfica, radio y TV A través de talleres, los visitantes podrán vivir la experiencia de hacer comunicación con los medios de la economía solidaria conociendo al sector en mayor profundidad Noticias Cooperativas Radiofónicas FEDECOVA celebra su 35º aniversario y reinaugura su sede social La Federación de Cooperativas de Electricidad y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires FEDECOVA celebró su 35º aniversario y reinauguró su sede social ubicada en la Ciudad de Azul Del mismo participaron más de 250 personas Cooperar, 7 de mayo, realizó su tradicional festejo por el Día del Niño La Cooperativa Metalúrgica realizó su festejo celebrando junto a sus hijos y nietos de los asociados Además, en esta oportunidad se sumaron a la fiesta otras cinco cooperativas de Villa Constitución Participaron mil personas que disfrutaron de juegos recreativos sueltas de globos, regalos y golosinas Federico Mancini, perteneciente al Consejo Social Cooperar, 7 de mayo nos comenta en esta entrevista cómo resultaron estos festejos por el Día del Niño Es un evento que hacemos todos los años con los compañeros del Consejo Social Nosotros estamos siendo seis los chicos del Consejo Social porque somos dos de cada sector, tres sectores que tenemos la cooperativa No, es un evento muy lindo Este año lo que fue nuevo fue el lugar Hacía seis años que lo hacíamos en un club que hay acá en Villa Constitución Hoy en día nos fuimos a una escuela que Hijas de Cristo Rey se llama Es un monte muy grande y tiene un gimnasio grandísimo También con nosotros este año están trabajando otras cooperativas de acá de Villa Constitución que se fueron formando y fueron invitadas con los hijos Quedaron muy conformes, la verdad que fue una fiesta muy linda, muy grande El día nos ayudó muchísimo El Consejo Social se encarga de cómo ser en la cooperativa de todas estas cosas Tratar de estar más cerca de los compañeros, de ayudar, de ver qué se puede hacer Se lo explico así muy por arriba Análisis sobre recuperadas en el suplemento Cash Según el informe publicado por el suplemento Cash de Página 12 Desde el año 2009 hasta la actualidad las empresas recuperadas aumentaron el 28% en capital federal En la actualidad hay 50 empresas en funcionamiento que permitieron la conservación de 2.000 puestos de trabajo Además, un 75% de las cooperativas relevadas en la investigación manifestaron haber mantenido o mejorado los niveles de producción respecto al año anterior Noticias Cooperativas Radiofónicas Finaliza el ciclo gestión contable en cooperativas en Neuquén La seccional Neuquén-Río Negro de Fecotra realizará la última charla del ciclo de capacitaciones sobre gestión contable en cooperativas el sábado 24 de agosto La misma está a cargo de la contadora Liliana Glardón Noelia Mercado y Erika Muñoz integrantes del departamento legal de la seccional Fecotra Radial Es una producción del área de comunicación de la Federación de Cooperativas de Trabajo Fecotra y la Cooperativa de Trabajo Comunicar Limitada Para consultas y contactos envía un correo a fecotraradial.com Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.